¡Hola a todos! ¡Esta canción va para todos mis amiguitos! Tú, ella y yo somos amigos ¡Yupi! Tú, ella y yo siempre amigos ¡Siempre! Y jugamos, nos divertimos ¡Woohoo! Nos enojamos y nos peleamos ¡Jum! Y terminamos con un abrazo de amistad ¡Te quiero! Y jugamos, nos divertimos ¡Woohoo! Nos enojamos y nos peleamos ¡Jum! Y terminamos con un abrazo ¡Eso es amor! ¡I love you! Tú, ella y yo comemos dulce ¡Yummy, yummy! Tú, ella y yo los compartimos ¿Quieres uno? Y a veces nos tropezamos ¡Oh! Y a veces nos reímos ¡Je, je, je, je! Y terminamos con un abrazo de amistad ¡Siempre! Y a veces nos tropezamos ¡Oh! Y a veces nos reímos ¡Ja, ja, ja, ja! Y terminamos con un abrazo de amistad ¡Te quiero! ¡Te quiero, amigo! Tú, ella y yo siempre corremos ¡Yo, corre, 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 corre! Tú, ella y yo siempre gritamos ¡Woohoo! Y a veces jalas el pelo ¡Oh! Y a veces manchas la cara ¡Ja, ja, ja, ja! Y a veces nos embarramos Y a reír ¡Siempre hay que reír! Y a veces jalas el pelo ¡Oh, oh! Y a veces manchas la cara ¡Ja, ja, ja, ja! Y a veces nos embarramos Y a reír ¡Sonríe, amigo! Tú, ella y yo somos amigos ¡Sí! Tú, ella y yo siempre amigos ¡Siempre, siempre! Y crecemos y nos dejamos Y en la escuela nos separamos ¡Oh! Y al terminar nos encontramos Y a recordar ¡Siempre seremos amigos! Y crecemos y nos dejamos ¡Oh! Y en la escuela nos separamos ¡Oh! Y al terminar nos encontramos Y a recordar ¡Feliz día del amor y la amistad!